Música Eso era chiquitico, chiquitico, chiquitico Esta es la que quiere, se me deja bien Se pone muy grande Ahora te asusta Ahí va Se come esa cantidad de lechugas Fácil Eso traga más nada que yo Jajaja Jajaja En la capa No te lo comprobó mucho Es que ella come una vez cada dos días Ya ella había comido ayer y yo le di Directo a la avena Esta es la cubita de ella Deje ahí, esa es la casita. ¿Directo? Mira, ¿qué pasa? Sí, ¿qué pasa? Yo pongo ahí, a ver cuando ya tomo. Pero le gusta más cuando tú tiras agua con la manguera.